Música Me dices que te vas porque ya no soporto esta amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero y difícil de penetrar Se que es verdad todo lo que estas diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Vivirte loca, sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tu me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Música Si tu trabas me quedara aparte en vida mi mundo se acabara Música Será imposible para mi existir sin tu amor sin tu cara Música Porque fuerte no soy Música 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 Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Música Mi voz se quebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Música Música Que arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Música Que no me odies y que no me abandones Música Porque fuerte no soy Música Que no me odies y que no me abandones Música Porque fuerte no soy Música 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 Gracias por ver el video.